Y vamos con las noticias, el águila arpía es la más poderosa de las rapaces y es el ave insignia de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta institución y la CBC han emprendido un ambicioso proyecto que busca la reproducción en cautiverio de esta especie. Para lograrlo mañana se trasladará a un macho que ha estado en cautiverio desde que era un polluelo. El traslado se realizará desde el Valle del Cauca hasta Cota, Cundinamarca, donde hay una hembra, para así buscar el apareamiento. Gracias al convenio ambiente con la altura, la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana han emprendido una multitud de proyectos conjuntos que benefician al medio ambiente. Pero en la última reunión de seguimiento se trató un tema muy especial. Junto con la CBC nos hemos involucrado en un programa muy ambicioso y vamos a reubicar una águila arpía y vamos a tratar de que junto con una águila arpía que hay en cautiverio en Bogotá, podamos lograr la reproducción de esta especie. El águila arpía es la rapaza más poderosa. En promedio la hembra llega a los dos metros de envergadura y es uno de los animales proporcionalmente más fuertes del mundo, ya que levante y lleva en vuelo hasta tres veces su propio peso. El águila arpía es un super depredador que está en el tope de la cadena alimenticia y es un ejemplo claro de la efectividad del ataque aéreo, que es lo que quiere mostrar la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea la adoptó como su ave insignia y se vinculó, pues digamos que fuimos los líderes en el programa de conservación del águila. A esto se han unido varias instituciones, entre esas la CBC, Bioparque de la Reserva, el Instituto Humboldt. Una de estas especies se encuentra en unas instalaciones en el Valle del Cauca y resultó ser macho en una medición que hicimos genética con el laboratorio de la Universidad de los Andes. Y hay una hembra de esta misma especie que se encuentra localizada en un bioparque ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca. Así que vamos a juntar estos dos ejemplares a ver si logramos su reproducción en cautiverio y volver a la libertad estos polluelos. Actualmente se adelantan los preparativos para trasladar al macho que está en el valle buscando causarle el menor estrés posible y lograr que la pareja se reproduzca.